Tras conocerse la prórroga del contrato con 14 meses de anticipación a la empresa alemana Mühlbauer, responsable de la emisión del documento único de identidad, la cual ha sido cuestionada por fallas en el sistema de captura de huellas dactilares, lo que ha permitido la duplicidad de varios DUIs, ha despertado muchas sospechas. Para este abogado, la prórroga anticipada es ilegal y por esa razón se presentó un recurso en la Corte de Cuentas, acción legal que aún no tiene respuesta del ente contralor del Estado. Lo que la gente, lo que el ciudadano pide es que resuelvan en un sentido o en otro, pero resuelvan. Van a venir a resolver hasta que el contrato entró en vigencia, entonces ¿cuál es el objeto de la denuncia? Ya no van a poder hacer nada y creo que eso, sin temor a equivocarme, va a ser, dijéramos, el actuar de esto. Sería muy interesante que la Corte de Cuentas de la República, ¿verdad?, emitiera una decisión, ya sea diciendo que ha lugar el recurso, que no ha lugar el recurso y que fundamentara la decisión. Es lo que se le ha pedido a la Corte de Cuentas. Los vicios en el proceso de contratación de la empresa alemana y la renovación anticipada levantan sospechas. Pero es más intrigante, dice Julio Valdivieso, la pasividad de los partidos políticos. ¿Qué ha dicho Areca de esa prórroga? ¿Qué ha dicho el PCN? ¿Qué ha dicho todos los partidos políticos representados ahí en el Centro Nacional? Porque esta decisión, hay que decirlo con toda propiedad, no es una decisión personal, es una decisión colegiada. Entonces explíquenle a la ciudadanía, explíquenle a sus partidos políticos por qué ustedes votaron. Cuando hagan eso y que entendamos todos, entonces vamos a dar una opinión. A mí me sorprende, sobre todo de Arena, que se haya quedado callada en este tema específico. Por su parte, Arena y PCN, con representación en el Registro Nacional de las Personas Naturales, aseguran que no votarán por la prórroga del contrato para la emisión de los DUIS en Estados Unidos, porque tiene serias dudas sobre la actuación del RNPN y de la empresa emisora de los DUIS. En efecto, nosotros hemos hecho un análisis de que hay que rescindir de los servicios de la empresa Mim Bauer por la supuesta anomalía en la que se han detectado la duplicidad de documentos únicos de identidad para una misma persona. Entiendo que esta empresa tenía que cumplir con ciertos estándares que pudieran detectar la posibilidad de que una persona pudiera DUISarse dos veces hasta tres veces. Y en ese sentido, nosotros estamos pidiendo, es más, que el contrato no se renueve y que no busquen mecanismos de ningún tipo para hacer contratación directa. Que se tiene la posibilidad de hacer una investigación exhaustiva de que esta empresa le ha fallado al contrato. Nosotros no vemos de que el RNPN esté haciendo una acción efectiva en ese sentido. E incluso aseguran que van a solicitar que la presidenta del RNPN, Margarita Velado, llegue a la Asamblea Legislativa a dar explicaciones. Quiero decirte que el día lunes vamos a presentar una petición en la Asamblea Legislativa para que comparezca a la Comisión de Reformas Electorales, Margarita Velado, la presidenta del RNPN, con el propósito de que explique a los diputados cuál es el procedimiento que va a implementar para darle legitimidad al proceso de expedición de DUI, que hoy por hoy está en tela de juicio. Y en nuestra consideración es un momento oportuno para que se pueda promover en las comisiones pertinentes aquí en la Asamblea Legislativa la determinación de que se designe una auditoría independiente y que pueda realizar una revisión profunda partiendo de estos casos. El diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, también se pronuncia por una investigación a fondo por parte de la Fiscalía General de la República. Lo que nosotros advertimos en este tema es que existe una serie de delitos, falsedad material, falsedad ideológica, hay incumplimiento de deberes y una serie de hechos delictivos que se desprenden de las emisiones de DUI fraudulentos que el Fiscal General de la República tiene que iniciar una investigación exhaustiva, inmediata y a fondo. Las autoridades que levantan la bandera de la transparencia no hacen nada. Por su parte, los analistas de diálogo con Ernesto López sostienen que es importante que el Fiscal General investigue a fondo todas estas anomalías. Hay demasiado ruido y hay falta de transparencia. Nadie sabe por qué 14 meses antes y sin licitación prorrogaron un contrato, un contrato que en su momento había sido tachado de irregular. Entonces hay demasiada oscuridad en este tema y la gente no da la cara. Las autoridades simplemente se han escondido y todavía quieren hacer otro tipo de prórroga que nadie sabe cómo para darlo en Estados Unidos. Afortunadamente ya ARENA y PCN dijeron que no iban a votar por esa prórroga. Yo creo que en este momento hay denuncias que se han presentado en la Fiscalía y en la Corte de Cuentas y yo esperaría que la institucionalidad funcione. Además, exigen de la Corte de Cuentas de la República que investigue las graves violaciones a la ley en relación a la prórroga anticipada del contrato a Mühlbauer y se pronuncie antes que dicha prórroga entre en vigencia. Carlos Rugamas, Meganoticias 19.